hola queridos amigos que bueno estar juntos una vez más para estudiar juntos la lección de la escuela sabática cada día reflexionamos unos minutos acerca de un tema de la biblia a través de la lección de la escuela sabática y estamos en el segundo trimestre aprendiendo sobre el mensaje de los tres ángeles y el tema para hoy lunes 8 de mayo es adora al creador adora al creador estamos analizando el mensaje del primer ángel y este mensaje del primer ángel nos invita a adorar al creador ya vimos por ejemplo te meta dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y ahora el mensaje del primer ángel termina haciéndonos la invitación que adoremos al creador aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas entonces este el primer ángel nos invita a adorar al creador y cuando lleguemos al mensaje del tercer ángel el tercer ángel pues nos hace una advertencia cuál es la advertencia no adoren la bestia entonces el primer mensaje y el tercer mensaje de apocalipsis 14 nos son presentados en contraste en cuanto uno pide que adoremos al creador el tercer mensaje nos advierte a no adorar la bestia y estudiaremos más adelante de esos detalles del mensaje del tercer ángel apocalipsis 14 7 nos dice lo siguiente el mensaje de apocalipsis 14 7 nos dice de la siguiente manera temed a dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorada aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas o sea debemos adorar al creador nuestro dios el creador de todas las cosas debe ser adorado y ese es el llamado final del apocalipsis y este llamado final del apocalipsis de adorar a nuestro dios como nuestro creador está basado en el libro de génesis porque el libro de génesis apunta a dios como el creador de todas las cosas y el primer verso del del libro de génesis nos dice en el principio creó dios todas las cosas verdad él creó el cielo la tierra el mar entonces la palabra de dios nos lleva a dios como el creador ahora porque es importante el hecho de dios ser el creador porque dios creó la naturaleza dios creó el universo y dios se revela a través de la naturaleza aquí en el libro de romanos capítulo 1 versículo 20 el apóstol pablo nos nos dice lo siguiente apocalipsis romanos capítulo 1 versículo 20 porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa o sea dios creó todas las cosas dios creó este universo dios creó el ser humano nada surgió por casualidad hubo una voluntad divina hubo un arquitecto hubo un diseño inteligente dios creó todas las cosas en un orden perfecto y sabes mi amigo mi amiga el universo en que tú y yo estamos es algo extraordinario hablemos un poco del macrocosmos por ejemplo el sol tiene un diámetro aproximado de un millón cuatrocientos mil kilómetros de diámetro y el sol podría contener un millón de planetas del tamaño de este planeta tierra en el que usted y yo nos encontramos más el sol es apenas una de 100 millones de estrellas de nuestra galaxia y también hay una estrella llamada pistola y esta estrella emite hasta 10 millones de veces más la energía generada por nuestro sol entonces el universo mi amigo mi amiga es algo extraordinario reflexionando acerca del macrocosmo un poquito un millón del tamaño de nuestro sol pueden caber fácilmente dentro de la esfera de la estrella llamada pistola entonces cómo puede nuestra mente comprender toda la creación y la creación revela a dios un dios que es omnipotente un dios que tiene poder para realizar todas todas las cosas entonces cuando miramos para la creación honramos a dios vemos sus vestigios en la obra de la creación tanto en el macrocosmos como en el microcosmos reflexionemos ahora un poquito acerca del microcosmos mire por ejemplo el cuerpo humano vea la complejidad del cuerpo humano personas que pasan toda una vida para comprender acerca de un órgano del cuerpo humano por ejemplo el ojo los hostalmólogos estudian toda una vida para entender un poco acerca del ojo humano y ellos tienen muchas preguntas de las cuales todavía no tienen respuestas usted toma por ejemplo otro órgano humano el riñón por ejemplo y las personas estudian la vida entera sobre las funciones renales y no tienen todas las respuestas y si tomas si usted toma por ejemplo el cerebro el cerebro humano las personas estudian toda una vida la vida entera sobre el cerebro y tampoco consiguen comprender toda la complejidad del cerebro humano entonces vemos también la complejidad del microcosmos entonces mi amigo tanto el macrocosmos el universo como el microcosmos en este caso el cuerpo humano nos hablan de la grandeza de dios y él como el creador de todas las cosas él debe ser adorado entonces cuando el ángel de apocalipsis 14 nos invita para que adoremos a dios al creador de los cielos de la tierra del mar de todas las fuentes de las aguas él nos hace la invitación porque y el motivo es porque él nos creó él es el creador fuimos creados por dios para adorarlo por eso mi amigo mi amiga no dejes de pasar ni un solo día sin adorar a dios porque como sus criaturas debemos reverenciar debemos amar y adorar a dios hay un poder que intenta ocupar el lugar de dios y hablaremos de ello más adelante en la medida que avanzamos en el estudio de este maravilloso trimestre el estudio de los tres ángeles entonces la piedra de toque de este gran conflicto en que usted y yo nos encontramos es la adoración al final de este gran conflicto en que estamos el tema será la adoración y más adelante vamos a profundizar un poco sobre esto por hoy que el señor nuestro dios nuestro creador nos bendiga y que estemos siempre 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 en su presencia y que hagamos siempre lo mejor para adorar a nuestro dios al creador de los cielos la tierra el mar y las fuentes de las aguas vamos a orar vamos a pedir la bendición de dios en este momento oremos querido padre muchas gracias te damos señor porque tu palabra nos trae luz acerca de nuestros orígenes gracias señor porque a través de tu palabra tú nos muestras que un día un día salimos de tus manos y un día volveremos a ti señor te rogamos padre que nos ayudes para que mientras peregrinemos por esta tierra podamos adorarte padre en espíritu y en verdad que tu presencia siempre esté en nuestra vida que podamos andar siempre en tu presencia bendícenos padre en el nombre de jesús amén bien mis amigos gracias por estos minutos que cada día reflexionamos sobre un tema de la biblia a través de la lección de la escuela sabática te espero por aquí para seguir reflexionando acerca de ese dios creador de los cielos y de la tierra que la paz de dios sea contigo amén